¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de LAJ Global News, el noticiero del Chonilgu. De repente se fue octubre y Corea se vistió de los atractivos colores del otoño. En medio de un hermoso entorno natural en el que se puede sentir el corazón de Dios, la Madre Verdadera presidió una reunión de líderes de Corea para la ofrenda victoriosa de la Visión 2027, del Santuario Chonil y del Palacio Chonongo. Esta semana compartimos con ustedes el informe de dicha reunión y un resumen de noticias de las misiones. El otoño se ha vestido de hermosas hojas coloridas. La Madre Verdadera visitó Yon Pyeong con los principales líderes de las organizaciones providenciales. Los miembros que habían ido a Yon Pyeong para un servicio al aire libre la recibieron con aplausos y con una ovación. Con la presencia de la Madre se inauguró un seminario para la ofrenda victoriosa de la Visión 2027, del Santuario Chonil y del Palacio Chonongo. Las organizaciones, comenzando con la Federación de Familias, brindaron informes de sus actividades y un plan para la victoria de la Visión 2027 comprometidas a hacer sus máximos esfuerzos. A la hora del informe de progreso de la construcción del Chonongum expusieron los presidentes de las comisiones de promoción, de la Comisión de Exhibiciones y de la Comisión de Arte y se pudo apreciar la apariencia magnífica del Santuario Chonil que será ofrendado a Dios en mayo del año que viene. Por la tarde acompañaron a la Madre en una recorrida por el Sendero de Árboles Milenarios del Monte Parván, donde elevaron una oración extasiado por la armonía mística que exhibía la belleza, lograda por las leyes de acuerdo a los principios de la creación original. Luego hubo una reunión especial. En su afectivo mensaje la Madre Verdadera pidió además extremar esfuerzos para que el proyecto permita que la humanidad pueda apreciar en ese lugar la imagen original de la creación de Dios. 내가 오래전부터 우리는 심정문화혁명을 일으켜야 된다 하고 말했어요. 그것은 본래 창조주 하늘 부모님의 꿈은 지상에서 참부모를 통한 자녀들을 만나서 함께 생활하고 싶으신 것이었어요. 내가 엊그제 선문대학에서 얘기했듯이 한 사람의 의로운 사람에 의해서 참 문화가 바뀌는데 그렇게 50년, 60년이 지나도록 왜 문화를 바꾸지 못했을까? 반성해야 됩니다. 그러면 어떻게 해야 되겠어요? 그동안은 교회에서 순교를 교육도 하고 했지만 이제는 지금의 대내에 2, 3, 4대까지 있는데 세상의 청소년들을 자연스럽게 창조주 하나님의 창조물을 보아서 느낌과 깨달음과 반성하는 내가 이 나무를 보아서 천년 주목 숲기를 통해서 많은 세상의 2세, 3세들이 교육을 받아야 돼요. 그들이 자연스럽게 이 심정문화, 하늘을 공경하고 부모를 사랑할 수 있는 그런 문화를 자연 가운데서 터득하며 배우며 우리의 본연의 창조의 아름다운 자연 법칙 타락하지 않은 만물세계는 창조 원칙에 따라서 계속해서 순환되고 본성해 나가는데 타락한 인간만이 모든 문제를 만들고 있어요. 그래서 우리는 보여줘야 돼, 가르쳐줘야 돼. 그래서 아름다운 자연에서 여러분들과 함께 미래를 향한 승리 또 미래의 아름다운 결실을 열매해 줄 수 있도록 노력함으로써 희망찬 내일을 향해서 전진합시다 하고 모이라고 했습니다. 덕분에다. LOS LÍDERES SINTIENDO EL PROFUNDO CORAZÓN DE LA MADRE VERDADERA COMPARTIERON SUS REFLECCIONES Y EXPRESARON EN CANCIONES LO EXPERIMENTADO EN ESTE ENCUENTRO ENTONARON LAS CANCIONES FAVORITAS DE LOS PADRES VERDADEROS Y SE COMPROMITIERON A CUMPLIR EL SUEÑO DE DIOS Y LOS PADRES VERDADEROS En un día en que el otoño está en su pleno apogeo Bajo un sol cálido y el complejo chonón Vestido de variados colores Se celebró un encuentro Hyoyong Nuri Otoñar Junto a la madre verdadera La madre verdadera recibió a los niños Con una amplia sonrisa Y les habló afectuosamente Chente en la madre Así, la madre verdadera bautizó cariñosamente a los niños con el apodo de Hyodon-hee, una bendición para que descansanos y como hijos de amor filial a Dios. Luego posó con ellos para una foto conmemorativa de este otoño y les dio obsequios, a lo que respondieron con graciosos pasos de baile. Aparte, la madre también posó con los principales líderes para la foto conmemorativa, de los momentos compartidos en medio de la belleza natural con la que Dios bendice el otoño. El Instituto de Investigación de Políticas del Think Tank 2022 condujo el 34º Foro de Paz sobre el problema nuclear de Corea del Norte y de la guerra entre Rusia y Ucrania. En sus palabras de bienvenida, el Dr. Jung resaltó que la paz no es una elección sino una cuestión de supervivencia y expresó su expectativa por las opiniones a ser recopiladas durante este foro. El director Jin Song-be enfatizó que hablar de cultura es hablar de otro nombre de la política, por lo que la batalla cultural es como una batalla armada que solo puede ser ganada con las enseñanzas de los padres verdaderos. Moon Byung-chol del Instituto de Investigaciones del Think Tank expuso sobre un régimen de paz para la península de Corea y atraer una quinta agencia de la ONU a la frontera. Jung Tae-ik, ex embajador en Rusia, habló de las perspectivas de la guerra en Ucrania y las contramedidas de Corea ante la situación internacional. Luego tuvimos tiempo para examinar la naturaleza del problema nuclear de Corea del Norte y el orden nuclear internacional a través de la discusión de paz y considerar qué deberíamos hacer por la paz. La Federación de Familias de la República Dominicana celebró el Festival de Reafirmación del Matrimonio. Acompañadas de 76 invitados, unas 16 parejas fueron bendecidas en este evento que busca expandir a todo el país en el movimiento de familias verdaderas. Esta actividad alienta y refuerza el compromiso de los miembros dominicanos a cumplir su misión de mesianismo tribal. En Chile, en la isla de Pascua, se llevó a cabo una ceremonia de bendición para embajadores de la paz a fin de establecer comunidades centradas en Dios. Allí se construye un fundamento por medio de la enseñanza uno a uno del principio divino y por la actividad que realiza la Federación de Mujeres, que ya obtuvo el compromiso de apoyo de los gobiernos locales para celebrar la Ruta de la Paz Peace Road. En la Filipina fueron presentados los principios de unificación durante dos días con el tema Aportando Visión y Liderazgo para la Construcción de la Nación y de la Paz. Fueron 28 los clérigos afiliados a la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo para informarse sobre los principios. Después de las conferencias hubo un intercambio de reflexiones y los líderes religiosos compartieron activamente sus opiniones sobre lo aprendido. Seis parejas recibieron la bendición de sus matrimonios en la Iglesia Familiar de Clifton. El nuevo comienzo en sus vidas fue celebrado por la congregación. La UPF de Corea invitó al profesor Song Hye-yong de la Universidad de Seúl a disertar en el 15º Foro de la Paz. Un centenar de personas asistió a escuchar al experto en estudios religiosos y otros lo siguieron por el canal YouTube de UPF Corea. El CEO de UPF, Lee Hyun-yong, saludó a la concurrencia e instándola a revisarse a sí mismo y a la sociedad en la que vivimos. Por otro lado, el profesor Song. Habló sobre los cambios en la sociedad actual y el futuro de la religión, enfatizando que la sociedad coreana es multirreligiosa y que se necesita del esfuerzo de todos para encontrar el camino a la paz en la península. La Federación de Ciudadanos Chinos para la Paz Mundial celebró su tercera oración en memoria de los caídos en la Batalla de Chorón. Este servicio memorial contó con representantes de China, Estados Unidos, Malasia, Japón, Tailandia y Filipinas y actuaron estudiantes extranjeros y el Grupo Artístico Multicultural para la Paz. Los participantes oraron por la paz y honraron la memoria de quienes perdieron sus vidas en la tierra de Chorón 70 años atrás. La Asociación de Religiones de Corea y IAPD organizaron el 36º Encuentro Interreligioso de Oración para la realización de la Corea Celestial Unificada. La reunión comenzó con el luto por la víctima de la tragedia que se vivió recientemente en Corea el 29 de octubre. Estos encuentros interreligiosos se realizan continuamente en aras de la paz y de la unidad de las religiones para cumplimiento de su función social. Para el primer aniversario de su fundación, la Conferencia de Liderazgo del Clero del Pacífico hizo una convocatoria sobre el rol providencial del cristianismo en la creación de comunidades centradas en Dios. Participaron presencialmente más de 160 clérigos de 14 países y en vivo en duplex y vía Zoom, más de 5.000 religiosos. El evento convocó a ministros cristianos de la región del Asia-Pacífico para rezar y trabajar unidos para que la familia cristiana mundial cumpla su destino y fortalezca la paz, la fe, el matrimonio y la familia. En la región 1 del Asia-Pacífico se celebró un servicio dominical destacando en su tema el amor filial como la belleza del Asia Central. El evento fue virtual, con 300 participantes online de 14 países y durante el cual los jóvenes de Asia Central exhibieron sus habilidades artísticas en canto y baile. El presidente regional, Demian Dunkley, habló de la importancia de la piedad filial, citando los párrafos de la autobiografía de la madre verdadera. El servicio alentó a los congregados a unirse como familia y practicar la piedad filial centrada en el amor de los padres verdaderos. En Senegal, la Federación de Mujeres, la UPF y la Asociación de Embajadores para la Paz organizaron la PISRO 2022. En este evento, un centenar de representantes de una variedad de ONG marcharon pidiendo por la paz en el mundo. En un acto simbólico, representantes de organizaciones civiles plantaron un árbol y expresaron su apoyo a futuros eventos. La Federación de Mujeres de Corea lanzó en todas sus filiales en simultáneo una campaña de limpieza ambiental conmemorando el Día de las Naciones Unidas. 1.500 miembros de 186 sucursales de todo el país participaron en una campaña de recolección de basura de la calle con la intención de dejarle a las generaciones más jóvenes y futuras una Corea hermosa, culta y sana. El tema fue Un Solo Planeta, Un Presente Único. La Federación de Mujeres anunció que seguirá difundiendo y practicando una influencia positiva en temas climáticos y ambientales. Moderado desde Paraguay, la Federación de Mujeres y la Asociación Internacional de Primeras Damas celebraron online el Pink October 2022. Cerca de 700 invitadas, entre ellas primeras damas, parlamentarias y representantes de ONG, además de un videomensaje de la vicepresidente, Sr. Munson Jin, compartieron mensajes alusivos a la prevención del cáncer de mamas. También la Federación de Mujeres de Costa de Marfil celebró en un centro femenino de formación un evento que es parte de la campaña de prevención del cáncer de mamas. La Federación de Ton Il Mudo de Filipinas organizó un torneo amistoso con el tema Promoviendo la Paz Mediante las Artes Marciales. En este torneo que presentó al Ton Il Mudo como promotor de la piedad filial Hyo Jong, participaron 122 artistas marciales provenientes de nueve sedes de Ton Il Mudo del país y a la vez, ayuda a elevar la autoestima, el entrenamiento y el cumplimiento de los objetivos de los equipos. La Agrupación Juvenil YSP de África condujo un seminario de liderazgo Hyo Jong-nan para 3.100 participantes on y offline. Basado en el ferviente deseo de la Madre Verdadera de formar a los futuros líderes, la primera promoción del Hyo Jong-nan África fue lanzada este domingo con 19 cadetes de 10 países. Estos cadetes de la primera promoción entregaron la bandera Hyo Jong-nan a los padres verdaderos por medio de Bakari Kamara, presidente del Chon Uiwon Regional. Luego, el reverendo Kamara les habló a los cadetes sobre la obra misionera y la vida de fe y estos respondieron con una resolución a coro de convertirse en hijos de amor filial a Dios y los padres verdaderos. Del 28 al 30 de octubre, la Agrupación Universitaria CARP de Bay Area celebró su tercer retiro anual de fin de semana. El tema de este año fue empezar de nuevo y al programa asistieron 21 líderes de CARP e invitados. Hubo nueve invitados, tres de los cuales asistían por primera vez al retiro. La Subregión 4 de Corea condujo la octava Academia de Capacitación del Personal Público, cuyo tema fue el sermón a través de debates de lectura y educación de los miembros. El presidente Yi San Ye expresó su gratitud a los funcionarios públicos que se dedican intensamente en la primera línea. Se dividieron en grupos que hicieron lectura de libros, luego compartieron reflexiones atentamente escuchadas y debatieron animadamente. El 30 de octubre, los unificacionistas se reunieron en todas las subregiones de Estados Unidos para celebrar el Día de los Hijos Verdaderos. En algunas iglesias fue celebrado en sus respectivos templos y en otras prefirieron reflexionar al aire libre sobre la tradición de la iglesia. Los principios del ciclo de la naturaleza bendicen anualmente el otoño con una inmejorable variedad de colores rojizos y amarillentos. Si también nosotros viviésemos según los principios por los que Dios nos creó y compartimos verdadero amor, sin duda que este sería un mundo feliz. Desde aquí enviamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas de Ucrania, de quienes recientemente perdieron sus vidas en Corea y a quienes sufren en todo el mundo deseando que superen prontamente su dolor. Hasta aquí el informe. Que tengan una buena semana. ¡Suscríbete al canal!